El cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba evaluó el trabajo desarrollado por los cuadros en tareas complejas en el actual contexto del país a todos los niveles. Es imprescindible ese vínculo directo con las masas, los trabajadores, estar sensibilizados con los problemas del pueblo. Hay mucho por hacer en que los principales problemas que tiene un municipio y las estrategias de desarrollo municipales se parezcan un poco más o estén en mayor correspondencia con la preparación y con la capacitación de cuadros para el desarrollo de los municipios. La comprensión de la exigencia de la calidad de los cuadros que hoy tenemos y sobre todo en su nivel de preparación, de actuación, la eficacia con la que gestionamos los procesos para visualizar qué nos falta de preparación hacia nuestros cuadros. Son de las acciones que también tenemos previstas pero que tenemos que seguir implementando. Este principio de que tengamos un partido mucho más democrático y mucho más participativo no solo es inherente al funcionamiento y la vida interna del partido. Yo creo que la política de Ecuador también requiere de que sea más democrática y más participativa porque la gente ve en el partido la vanguardia de la revolución y quiere que quienes lo integren en su organismo de dirección sean gente que realmente sean ejemplos. Pensamos que aquí tenemos todavía muchos retos, tenemos muchos problemas, muchas cosas por resolver pero creo que estamos en un camino ya con la estrategia que se ha aprobado y en la medida que se va implementando de ir fortaleciendo la atención y el trabajo con los cuadros. También desde las organizaciones tenemos que propiciar esos programas de formación doctoral, maestrías, para que dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas también los cuadros puedan cumplir con esas metas que forman parte de las aspiraciones y realizaciones individuales pero que por lo tanto entregarán cuadros en mejores condiciones profesionales a otras responsabilidades en el país. Y ponernos retos que respondan a la composición de nuestra sociedad que se vea reflejado en los principales órganos de dirección, en las competencias para asumir esas responsabilidades, en las edades que permita garantizar la continuidad con esa integración de la experiencia con la juventud y la impronta que le puede poner la juventud. En esta jornada los miembros del Comité Central del Partido analizaron las acciones que se desarrollan para la transformación del trabajo político e ideológico frente a las campañas continuas de descrédito a la revolución. En esta estrategia se insertan entre otros procesos educativos, culturales y los procesos comunicacionales y tecnológicos. Este es un tema que sigue siendo estratégico para elevar la firmeza ideológica y además la actitud consciente, la ejemplaridad y la combatividad de todos nuestros militantes, de todo el pueblo en consonancia con la ideología de la revolución cubana, lo cual es indispensable frente a los intentos del imperialismo por socavar la unidad y fracturar la voluntad del pueblo de seguir construyendo el socialismo en Cuba. Y el desafío principal que nosotros tenemos con esta estrategia es sembrar en el corazón de cada cubano la pasión revolucionaria, las ansias de hacer y pensar por el país y que ello se exprese en los valores, pero también que se exprese en la conducta cotidiana y como ha dicho el primer secretario del partido, sin burocratizar los procesos ideológicos. Muchas veces la articulación que necesitamos en las redes sociales la vamos a ganar si las redes sociales como parte del proceso de comunicación de una organización o de una institución se aplica para todos los procesos. Se ofrece informaciones, se da servicio a través de las redes sociales, se atiende la población a través de las redes sociales y entonces vamos a ganar mayor articulación con la población y con el resto de los miembros de las instituciones y organizaciones. Junto a las propuestas que se hacen por el Ministerio de Educación contenidas en esta área clave, yo creo que tenemos que seguir pensando cómo integramos esfuerzos para llenar de contenidos ese tiempo de los adolescentes en función de la formación de valores. A Cuba hay que tenerla siempre latente y siempre viva y nosotros somos los responsables de mantener esa información, de mantener cada uno de los contenidos. No esperar que el mundo lo diga, tenemos que decirlo primero nosotros y tenemos que tener la inmediatez y esto es una responsabilidad de los que estamos aquí y de los que tenemos en cada uno de los territorios. Los invito a mantener siempre la comunicación con el pueblo porque el pueblo así lo decide, junto con nuestro primer secretario que ya lo decía con esa modestia que lo caracteriza, no es solamente él, somos todos los que estamos aquí. Uno de los asuntos que ha centrado el debate por estos días de los cubanos ha sido el Código de las Familias. Este tema también ocupó espacio en la agenda partidista del cuarto pleno del Comité Central del Partido. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión.